¿Te recuerdas mi amor cuando empezamos? Si, este retrato nos trae muchos recuerdos ¿Que nos vamos a ver los lowriders? Si, vamos a checarlos, a vivir nuestro sueño Esta rolita es para todos los que les gusta la onda lowriding Con ustedes, mi carvalito, Rampia I wanted a dream that you would cruise with me It was so long ago, que yo me enamore de ti Cruisin' with them homies, Brand Impressions Para siempre lo riding with you Firme y fuerte, Brand Impressions a la muerte Siempre unidos con el mismo destino Viviendo el sueño que Chuy y Linda pidieron Respecten a todos para ser respetados From riding on the boulevard to cruising to the park We're always together, familia from the start I once had a dream That you would cruise with me It was so long ago, que yo me enamore de ti Cruisin' with them homies, Brand Impressions Para siempre lo riding with you Me and you Always dipping and riding con las carruchas de helado Shout out to the ladies with their vatos sulado Con llantas chiquitas y rines cromado Las pilas cargadas, carnales tumbados Cadenas por fuera y los calcos boleados We're all bound to heaven y siempre armados I once had a dream That you would cruise with me It was so long ago Que yo me enamore de ti Cruisin' with them homies Brand Impressions Para siempre lo riding with you Me and you Empezó con el manti Después lo siguieron Impalas, giras Zoot suitors with pride También las bombitas Troquitas viejitas Tricycle luxury Radical bikes I once had a dream That you would cruise with me It was so long ago Que yo me enamore de ti Cruisin' with them homies Brand Impressions Para siempre lo riding with you Me and you Gracias a Chuy Linda Martínez De parte de todo el Brand Impressions Y de parte de todo el Brand Impressions Queremos mandar un saludo para todos los que siguen el movimiento low riding Por todo el mundo Gracias a mi carnal Daryl que hizo esta canción posible Mi carnalito Trampilla Su servidor Poncho Martínez Brand Impressions firme y fuerte Hasta la muerte Gracias 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 Gracias